voy a durar una semana despertando a las 5 de la mañana y haciendo una rutina increíble voy a estar aplicando un reto prácticamente a mi vida ya ustedes saben como no es básicamente la rutina de las 5 de la mañana quieren ver como me fue ahora sí, hola que tal amigos mi nombre es Riva González y este es mi canal de YouTube Gloriska ok amigos como dije al principio del vídeo estaré aplicando a mi vida por una semana la rutina de las 5 de la mañana pero Gloria ¿qué es la rutina de las 5 de la mañana? gracias por preguntar Gloria la rutina de las 5 de la mañana o como yo le digo es un reto prácticamente para tu vida una nueva forma de vivir algo nuevo que aplicar a tu vida diaria y esto es levantarte a las 5 de la mañana y no digas que nada más levantate ya me levanté 5 de la mañana me levanté, no señores es aplicar cambios a tu vida que van a favorecerte positivamente si los aplicas día tras día eso es lo que vamos a intentar hoy he estado observando en distintos canales de YouTube como Calli Poché, Juan Pazurita y Javier Ramírez este reto tan interesante que me llamó la atención les voy a explicar brevemente en qué consiste este reto o esta rutina y por qué lo quise hacer pues bien chicos esto de las 5 de la mañana trata de levantarte a esta hora para dedicarte más tiempo a ti para hacer una serie de cosas que te van a beneficiar positivamente como estuve diciendo y les voy a explicar qué es lo que voy a hacer, cuál es la rutina que yo voy a aplicar en estos 7 días para beneficio de mí misma y para probar qué tanto lo puedo lograr esta es la razón por la cual lo quiero hacer qué cosas positivas puedo sacarle a esto que yo pueda seguir aplicando a mi vida diaria simplemente voy a ver qué cosas de estas que voy a hacer, que voy a hacer por primera vez el hecho de levantarme tan temprano y esta serie de cosas que voy a hacer en esta rutina de las cuales nunca me he dedicado a hacer estas cosas que vamos a hacer son las siguientes esta es la rutina que se hace desde las 5 de la mañana moverse o hacer ejercicio por 20 minutos claro está chicos que en el libro que les mencioné al principio explica detalladamente todo lo de los 20 minutos la rutina de 20 minutos para esto, 20 minutos para lo otro en verdad yo lo adopté más personalmente yo obtuve distintas cosas de los 3 videos que vi que me llamaron la atención por eso también quiero dejar muy claro antes de explicar cuál es la rutina que lo he aplicado muy personalmente el reto no lo voy a hacer explícitamente como hicieron ellos ni como lo hice en el libro ni como lo hice en internet sino como lo quiero hacer yo pero obviamente haciéndolo correctamente así que luego de moverse y hacer ejercicio está la segunda cosa de la rutina que esta es respirar o básicamente como hacer es como conectarse con uno mismo luego de hacer estos movimientos como para aprender el cuerpo, como para aprender el cerebro es como respirar y conectarse con uno mismo luego en el número 3 está bañarse luego de que te bañas está meditar o relajarse prácticamente yo escribí esto como música chill, leer, usar el celu cualquier cosa que te relaje o lo que sea que te entretenga por un rato 20 minutos puede ser, 15, 20, 10 minutos es lo que voy a hacer por cada cosa luego está hacer algo productivo, algo creativo, algo que te pueda servir cada día en mi caso hacer tareas es lo que me puede servir como productivo luego quiero observar el sol salir, esto lo vi en el video de Juan Pazurita me parece muy lindo y por último y no menos importante el desayuno que sí es lo más importante de todo pero voy a dejar el desayuno para último para ya después de eso hacer lo que tenga que hacer en mi día normalmente quiero responder unas preguntas antes de hacer el reto para ver qué cambio impactante ha hecho o va a ser el reto en mi ¿a qué horas te levantas? bueno mi gente yo me levanto a partir de las 9, 10 de la mañana máximo 11 de la mañana pero ya esos en casos excepcionales a excepción de los lunes que los lunes me levanto a las 7 porque tengo una clase virtual a las 8 ¿a qué horas te duermes? bueno mi gente en mi caso yo me duermo a partir de las 11 de la noche puede ser 11, 12 o 1 de la mañana del 1 al 10 ¿cuánta energía sientes? como 7, 8 de energía bien, me siento bien del 1 al 10 ¿qué tan productiva? entonces me siento productiva también depende del día así que yo podría decir que un 7, 8 y por último ¿qué esperas del reto? yo creo que ya me expliqué bastante bien yo espero sacar algo positivo de esto sé que va a ser un poco difícil el hecho de que cuando me levante todavía va a estar oscuro y yo sé que me va a dar muchas ganas de dormir mi gente realmente a mí a veces la vagancia me gana pero en serio voy a hacer mi mayor, mayor, mayor esfuerzo para lograr esto si ustedes quieren practicar esto y son menores de edad realmente pidanle permiso a sus padres no se lleven de todo lo que vean en internet yo estoy haciendo esto por voluntad propia porque quiero probarlo pero en verdad si no hacen un buen manejo de esta rutina puede traerle inconvenientes a ustedes a menores de edad pequeña nota hoy es lunes 27 de julio voy a comenzar la rutina el martes 28 de julio y estimo terminarla el 3 de agosto así que mi gente ahora sí vamos a ver cómo me fue Dios mío está oscuro prácticamente de noche prácticamente para hasta que vamos a estar de noche ahora ok mi gente después de que yo hice la calentación o que me resisté sí me sentí como que boté el sueño porque yo me sentía con demasiado sueño o sea yo no podía creer que yo me estaba levantando el día o sea me calenté el cuerpo porque ahora tengo calor y me quiero ir a bañar mi gente la verdad es que no pude ver el sol salir pensé que salía a las 6 y 15 como lo decía en el app del clima pero la verdad que ese momento en el que me paré en el balcón y sentí esa brisa fría y ese momento de calma sin ruido sin gente sin carros sin motores sin cándalo con todas esas cosas que estresan la verdad que se sintió muy bien mañana lo vamos a intentar y lo vamos a lograr claro que sí palabras motivadoras ok mi gente esto es un update del día yo por ahora me siento bien me siento con mucha energía hace un rato me sentía como con sueño pero después de que yo desayuné porque yo desayuné café no tengo más sueño nos vemos no lo puedo ver yo desayuno no lo puedo ver así así abrí Ahora todo va bien, lo único que yo no sé porque yo me levanté como un hombre asesina, un hombre mala, un hombre, pues como que sea, yo no sé, yo no sé si es lo que tiene que ver con eso. La verdad es que hoy he tenido más sueño que el primer día, pero hoy que es el segundo día me siento como con un poco más de sueño, incluso duro un ratito que estaba en el mueble. Ya después de que llevo todos estos días levantándome esta hora, ya me está pareciendo normal mirar la ventana, es que usted descubre que yo esté aquí parada moviéndome brincando con la boca. Está llorando muy fuerte. La lluvia hace que esto está más difícil. La diferencia es que las personas positivas le hablan de regreso a ese ritmo malcriado y dicen, ¡Chicayate! Yo a veces me digo así, ¡Chicayate, Margarita! ¡No es cierto! ¡Esto te va a salir bien! Día 5 Hola amigos, estoy aquí grabando Y esto es para lo que le estaba haciendo a la rutina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video